Haremos un análisis general de las elecciones en Urrao, que finalizando el escrutinio genera una cifra de 10,758 votos válidos por candidatos y un total de votos válidos de 11,038 del censo electoral que tiene Urrao que a la fecha es de 25,374 personas habilitadas. Finalmente, la favorabilidad de la votación para Urrao determina que el candidato con mayor aceptación es Nilsson Javier Barrera Holguín, que termina primero en las urnas con 3,451 votos. Cuatro candidatos más superan el umbral de los 1,000 votos. Son ellos Jaime Eduardo Urrego, 1,646, Brian Yesid Caro, 1,428, Daniel Steven Garzón, 1,424 y John de Jesús Argaez, 1,114. Los otros cuatro candidatos quedan con un umbral por debajo de esta cifra. En blanco votaron 280 personas, votos no marcados 364, nulos 249, lo que quiere decir que suman 893 votos los que no cuentan por ningún candidato, hablando solo de la alcaldía en estas elecciones territoriales. Si bien el voto en blanco no suma para candidatos, según sentencia de la Corte Constitucional, el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad con efectos políticos. Es decir, es una forma de mostrar el inconformismo de los votantes hacia los candidatos que se postularon a dichas elecciones. Los datos por abstencionismo no marcados y nulos en la lista del Consejo y la Asamblea es más preocupante. Tal vez por falta de conocimiento, claridad o educación del tarjetón, 1,543 no marcaron. 1,543 no marcaron ningún candidato, 326 votos fueron nulos y 643 personas eligieron la opción en blanco. Observemos y hablemos al respecto del abstencionismo para el caso de Urrao es notorio. 13,323 personas no acudieron a las urnas del domingo 29 de octubre. En casi todas las mesas instaladas en el territorio, 80 en total, 9 de ellas ubicadas en zona rural, no hay un 100% de sufragios. Quedan las dudas, aún sobre los motivos que llevan a la población a no participar de la democracia.